Hola, muy buenos días. Hoy continuamos aquí en el Facebook Live de Colmena 66. Estamos con dos empresarios. Tenemos a Ignacio Pino de CDI Labs y tenemos por aquí a José Pugliettiér de AgroVids. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Vamos a estar comunicándoles a ustedes y compartiéndoles cuál fue la experiencia desde el punto de vista de los empresarios que van por el proceso de, primero, descubrir qué es lo que es un SBIR o un STTR y cuál después fue el proceso de ellos de aplicar y su experiencia en general. Vamos a comenzar contigo, Ignacio. Cuéntanos un poco sobre qué a usted, a qué se dedica su empresa. CDIU utiliza tecnología desarrollada en Johns Hopkins que se licenció exclusivamente y esa tecnología la usamos para, la tecnología es básicamente un humano en una laminilla que se puede analizar en detalle todas sus proteínas. Usamos en dos áreas específicas en los que tienen más aplicaciones. Hoy día la usamos para cualificar cuán preciso es un anticuerpo monoclonal. Un anticuerpo monoclonal es una molécula que se utiliza en biotecnología, la molécula más utilizada en la biotecnología, desde una herramienta para hacer investigación hasta terapéutico. Por otro lado, utilizamos ese mismo humano en una laminilla para estudiar el profile o el perfil de los autoanticuerpos que cada persona tiene y eso nos da información sobre potenciales nuevos diagnósticos y potenciales nuevos tratamientos. Tremendo. Muchas gracias. Y por aquí pasamos con José. Cuéntanos un poco de Agrobits. Claro, pues Agrobits. Nosotros somos una compañía enfocada en productos. Nosotros creamos productos agroespaciales que tengan una utilidad aquí en la Tierra. Ahora mismo tenemos un producto que son los Agrobits. Son estas esferas biodegradables que contienen agua y nutrientes dentro. Y la ventaja de utilizar nuestro producto o sembrar con ella es que no tienen que regar ni fertilizar la planta por un periodo extenso de tiempo porque esta esfera va liberando los agronutrientes en un periodo de tiempo largo, aproximadamente un mes actualmente. Como pueden ver muchas veces, como habla José, puede ser que las implicaciones que tiene su tecnología, les voy a dar un ejemplo sencillo desde el punto de vista, yo no soy científico, pero muchas veces creemos que voy a desarrollar esta idea y es para tal cosa. Y nos damos cuenta que tiene otras implementaciones mucho más útiles o igual de útiles que estamos descartando. Por eso, para todos ustedes que tienen una idea que está más o menos de quizás sí, quizás no, conozcan un poquito más de qué se trata SBIR, STDR, para que conozcan si en realidad es algo para ustedes o no. Pero mientras tanto, las preguntas que tengan, vayan depositándolas en la parte de los comments y con mucho gusto les podemos ir contestando. Para seguir, ¿cómo conocieron de SBIR, STDR? Pues mira, creo que mi primer, ¿verdad? Cuando por primero lo escuché fue a través del grupo Guayacán, que era en aquel momento, ¿verdad? Sí, diario no es una compañía ya startup, nosotros somos un growth company, ¿verdad? Estamos un poquito más adelante, ya no somos un fetito, somos un bebé. Entonces, pues en aquella época había muchos menos recursos, pero Guayacán estaba y Guayacán hablaba de esto un poco y bueno, pues al oír que había estos fondos que uno podía aplicar para ideas dentro de la parte comercial, o sea, del mundo privado, fondos federales para el mundo privado, pues me di a la tarea, le pongo en el internet, ya existía el internet. Y entonces, pues de ahí me nutreí de esa información y como todo, pues aparte, no sé, suerte a veces, y uno tratar siempre de hacer relaciones, pues resultaba que conocí a gente que había aplicado a esto anteriormente y me busqué mentores que me ayudaron. ¿Por qué vieron la oportunidad de, y sabemos que lo monetario es parte, pero el proceso de esto es algo que nos podemos beneficiar y poder echar hacia adelante la empresa? Bueno, pues toda empresa necesita, ¿verdad? Gasolina, esa gasolina se llama dinero y estos programas están ahí específicamente, ¿sabes? No recuerdo la cifra, pero es billonaria anualmente por el Congreso puesto ahí para esto. Esto es el, por decir así, el corazón de la innovación es el corazón de los Estados Unidos y de la economía americana. La innovación es lo que ha puesto a los Estados Unidos donde está y esto ha sido la base. Y, pues, esa base, pues hay que aprovecharla. Nosotros, estando en Puerto Rico, tenemos derecho a aplicar estos programas. Bueno, en nuestro caso fue un poco distinto. Digo, distinto en el sentido de que, pues, nosotros sí somos un startup. Nosotros todavía somos un feto. Y la realidad es que, igual, ¿verdad? Compartimos esto, nos enteramos de lo que es el SBIR gracias a Guayacán. Nosotros fuimos parte del grupo Guayacán también. Y, en mi caso, yo entré luego de que nos rechazan la primera propuesta. So, esta es la segunda que nosotros sometimos y, pues, gracias a Dios lo ganamos. Pero yo me entero, ¿verdad?, de que existe esto. Una vez yo entro y, pues, empezamos a retrabajar lo que es la propuesta para la segunda. O sea, la segunda propuesta para poderlo someter. Y, pues, al igual que dice mi compañero, pues, la realidad es que sí. Nosotros, pues, necesitamos ese motor y ese motor se llama funding o dinero. Y esto es una oportunidad inigualable, ¿verdad? Es mucha cantidad de dinero para poder continuar, ¿verdad?, desarrollando tu producto, haciendo lo mejor y poderlo poner out there al público. Quisiera añadir que es una palabra que, pues, también, todavía algunos de los que nos están oyendo no lo entienden, pero tiene un atractivo especial y es que lo voy a hacer en inglés para que lo puedan buscar y se les haga fácil. Estos fondos son non-diluted. Y lo que significa eso es que, por lo general, hay dos formas de, como es, una empresa que goza o que tiene mucho riesgo al principio, pero puede ser de gran potencial, como las nuestras, ¿no? Y es o vas a inversionistas que te van a pedir un pedazo de tu compañía a cambio de dinero, o puedes, tienes esta alternativa, que el gobierno federal no te pide nada a cambio. Solo te pide que lo logres, si Dios quiere, sin repercusiones, si no lo logras, ¿verdad? Porque saben que es de alto riesgo la primera parte. Pero no te piden nada a cambio en términos de participación de tu empresa. O sea, que te llevan de punto A a punto B, donde ahora tu valor aumenta, entonces te puedes sentar ya frente a inversionistas con valor de tu lado, con un poco de palanca para negociar cuando ya empiezas a coger inversión. Ese, otro nombre para eso también es Equity Free. Correcto. Y yo creo que ambos le dieron, como quien dice, le dieron el clavo, y ese era el punto que quería llegar, que bueno que lo mencionaron. Ignacio mencionó que toda compañía necesita esa innovación, pero que pasa esa innovación muchas veces viene un costo, si es que no existen estos grants que son Equity Free, que no necesitan volverlo a pagar. Y esto como que le inyecta ese capital necesario para que la compañía llegue a otro nivel, o quizás pues tomen un producto y lo desarrollen, algo que siempre estuvo en papel pero nunca se pudo ejecutar. Y de eso estamos hablando. Y yo pienso que esto es uno de los mayores assets, lo voy a decir en inglés, los mayores assets que puede traer este programa a la mesa. Y con eso vamos a contarle un poco a las personas que nos están escuchando sobre cuál fue el proceso de aplicación, comenzando con uno contigo. Claro. Pues como mencionaste anteriormente, esta es, nosotros, la ganamos en nuestro segundo try. Así que algo que me gustaría añadir es que si, ¿verdad? Si ya sometieron alguna y no la ganaron, no se les rindan porque la realidad es que todo ese feedback que ustedes recibieron de seguro de reexaminadores, utilicenlo para crear una propuesta más fuerte. Y eso fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Creamos una propuesta más fuerte junto con el Trust y con Juan Figueroa del Trust. y ahí fue que la ganamos. Pero nada, el proceso, ¿qué puedo decir? Muchas noches sin dormir. En el caso de ustedes, la propuesta fue hecha por ustedes con colaboración de otros. Exacto. En el caso de nosotros, nosotros, Axel y el resto del equipo fuimos quienes redactamos la propuesta y luego Juan nos las revisaba. Esto eran reuniones prácticamente semanales. Ok. Y algunas veces más de una vez en la semana, ¿verdad? Mucho back and forth, mucho review, mucho, pues esto no funciona, vamos a quitarlo. Pero sobre todo, y algo que yo sí considero que nos ha ayudado muchísimo, es recibir todo ese feedback ya de la primera propuesta que nos ganamos. Y simplemente ir punto a punto de ese feedback, como que ellos quieren que arreglemos esto, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos ponerlo mejor en la propuesta que redactamos luego? Y sí, honestamente, si no hubiese sido por la ayuda del TROS y sobre todo de Juan, que eso es un recurso que todo aquel que esté pensando hacer un SBIR puede venir al TROS, puede comunicarse con Colmena, ahora hay muchos más recursos que los ayuden, ¿verdad? Como que a ganar estas propuestas, porque la realidad es que, como dice el profesor aquí, hay mucho dinero envuelto y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y nosotros, pues, por ser puertorriqueños, tenemos la oportunidad de hacer funding y, pues, tenemos que aprovecharlo y tomarlo para nosotros y para seguir adelantando lo que es la innovación aquí en la isla. En el caso de ustedes, Ignacio, el proceso fue un poco distinto, o sea, esa primera vez. Como, pues, empezamos un poco antes de este movimiento, yo creo que fuimos un poquito como medio pioneros en esto. Nosotros nos ponemos cuatro SBIRs, entre SBIRs y STDRs, ¿verdad? Durante el transcurso de nuestras diez años de vida allá como compañía. Ese es el otro mensaje, ¿verdad? Esto es un commitment a largo plazo, el que quiere ser empresario, tiene que... En algunos espacios se llega más rápido, en otros se tarda aún un poco más. La biotecnología, que fue donde yo escogí estar, es a largo plazo, es más largo el camino. Pero en ese canal curso hemos ganado cuatro SBIRs o STDRs, y eso podemos hablar de cuál es la diferencia, es pequeña, o sea, técnicamente es lo mismo. En el primer caso, no existía STDRs, no todavía, pero ya estaba SBIRs y STDRs. Y ahí fui donde, primero fui a buscar información, y me ayudaron a montar, ¿verdad?, la base más bien financiera que acompaña la propuesta. Quiero decir también que hay un manual que tú bajas con este programa, que se ve bien scary si lo imprimes porque es bien gordo, pero en realidad es bien bueno y te lleva paso a paso por lo que tienes que hacer. Obviamente no pueden escribir tu ciencia o tu proyecto por ti, esa parte está en blanco y la tienes que llenar tú. Y ahí es donde viene, entonces, el poder ir a alguien que te lo... ¿verdad?, alguien que tal vez haya pasado por la experiencia anteriormente, que has conocido en tu, ¿verdad?, en el transcurso de tu vida profesional, que hoy día en Puerto Rico somos más y estamos disponibles. O sea, es cuestión de que alguien te la revise. Claro. Pero qué parte va ahora, por dónde se somete, cuántas páginas, hasta cuántas palabras debe tener esta sección, qué fondos tiene que tener. Todo eso está en el manual. Importante que siga. Hay que seguirlo al pie de la letra. Eso es muy importante. Entonces, buscarte unos buenos mentores, reviewers que hayan pasado por el proceso que son reviewers profesionales, como ya lo tiene Colmena y, ¿verdad?, y el Troth como Juan Figueroa, que era un reviewer en el National Science Foundation que veía estas propuestas todos los días. Ya lo tenemos aquí. Entonces, puedes, ¿verdad?, retroalimentarte de que, mira, esto yo lo escribiría así, quitaré esto, daré más énfasis a esto, que es lo que los reviewers por lo general le gusta ver, y lo vas, ¿verdad?, lo vas tallando, y al final, pues, hay un, siempre, como todo, hay un deadline, y hay que estar ahí para ese día. O sea, que tienes que planificarte, bueno, buena planificación. Por lo general, si estás en etapa temprana, pues, conlleva atarlo a todo ya una agenda bastante cargada que debes tener. Pues, otra vez, sacrificio y entrepreneurship, bueno, de la mano. Nadie hace esto sin sacrificarlo. Bastante tiempo, en vez de estar horas por la noche viendo, ¿qué sé yo? Shark Tank. Shark Tank o Netflix. Por tres meses, pues, dedícate a poner tus ideas en este formato que te están dando. y sómetelo, y si no te la ganas de la primera, pues, va a venir un, el input de siete, ocho reviewers, que tú lo que tienes que hacer es mirar eso, no formonarte, no frustrarte, no decir, ah, no entendieron lo que, no. Esta gente sabe lo que está diciendo, trágate ese orgullo, y mira lo que te están diciendo ahí, y vuelve a tu draft, y mejora uno, y vuelve a resolver del otro. En nuestro caso, nos hemos ganado dos de la primera vez, y dos tuvimos que hacer resumition. O sea que, eh, nos ha pasado dos, o sea, tuvimos suerte que en las primeras, en dos ocasiones, escribimos masterpieces, en otras dos, pues, eh, necesitábamos edición. Sí, sí, claro. Y lo logramos ante la segunda, o sea que, hay varios ciclos, esto, 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 esto corre durante el año, en la fecha de enero, eh, ¿verdad? Enero, hay un, un window, septiembre hay otro window, y yo creo que... El otro. En abril, en abril, ¿verdad? Más o menos, o sea que tres veces, durante el año, donde tú puedes someterlo, y, y cuando vas a saber de tu resultado, está bien definido, te dicen exactamente, para tal fecha, vas a ver si pasó esta etapa, para tal fecha, y más o menos, y al final, si llegó a review, que, pues, es una buena señal ya, aunque no te la gane, pues te van a llegar los comentarios. Si no llegó a review, pues tienes que trabajarla más desde el principio. En el caso de tal, llegaron a review, le dieron unas presentaciones, la primera vez que sometimos, eh, llegamos a review, eh, no las denegaron, pero, lo hicimos un resubmission, y, pues, eh, obviamente con todo el feedback de, de los reviewers. Y algo que sí quiero enfatizar, es, la planificación. Eh, pues estos deadlines son, son fijos, o sea, son los deadlines fijos, ellos no, con eso, ¿verdad? Vamos a ponerlo en la revisión, ellos no ponen cuenta con esos deadlines, sino, su, si no las sometes en ese periodo de tiempo, eh, no, no te van a dar un chance, eh, un día después, una semana después, etc. So, es muy bueno, ¿verdad?, planificarte cuando, ponerte la meta de cuándo es que te gustaría someterla, y, pues, sacar la cantidad de meses que sea necesaria antes, para hacer una buena propuesta, porque, la meta, ¿verdad?, eh, someterla ya es un logro, pero, la meta, por lo menos, llegar a ser review, porque, ¿verdad?, si te la aceptan de la primera, hiciste un masterpiece, pero, si no, pues, por lo menos, para tener ese feedback, que es bien útil, ¿verdad?, para luego poder mejorar un resubmission. Eh, pero la, no puedo stress enough, que la planificación es bien importante, porque, esto no son cosas que uno escribe, digo, quizás hay personas allá afuera que sí, pero, la realidad es que no creo que sean cosas que te escribe de un día para otro, requieren un cierto... Quisiera añadir, ¿verdad?, porque estamos hablando, ah, wow, sí, va a todo, pero, la realidad es que hemos sometido ocho, y hay cuatro que nunca han ganado, y, también, no nos dimos por vencidos, y, vamos para el próximo, buena idea, Claro. Eh, hay, hay, hay un programa dentro de, 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 en nuestro caso, casi todo va al NIH, eh, ¿verdad?, National Institute of Health, pues, eh, mira, esto es tanillo del dedo a lo que estamos haciendo, llámate al Program Officer, le haces un pequeño pitch, ¿no?, de, mira, estamos pensando esto, esto, va a ser bien con esto, mira, no, 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 se va a quedar por ahí, no va a llegar a, o te va a decir, mira, sí, sométeme a una propuesta, y, 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 y ese es el primer paso. Y... Pero hubo cuatro que nos dijeron, sí, tremenda idea, la escribimos, y hemos, sí... Y ya lo hagan, no, 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 eso no nos quiere decir que nos seguimos tratando. O sea... Sí, yo creo... Sí, yo creo que aquí se han mencionado puntos bien importantes. Lo primero es, pues, hacerle caso a los, a los guidelines, cuáles son las reglas que tienes que contestar, contestar cuánto tiempo debes dedicarle, cuántas palabras, todo, eso es lo primero. La ratificación también tiene mucho que ver. Esto es algo que muchas veces se hace quizás, no sé quién te ha ayudado en tu caso, dentro del equipo, pero muchas veces tienes que hacerlo solo, es la primera vez, es un startup, estás en ese proceso y no podés pagarle a alguien. Estás haciendo bootstrapping, como quien dice. Se fue el otro caso. Es que se fue el caso. Y eso es un caso también que tenemos que tener en cuenta, porque quizás muchos de ustedes están en ese lugar ahora mismo, pero ya pueden saber que no es una imposibilidad, o sea, no es que es imposible. También estar bien pendiente, no se la ganan, no se preocupen. Las recomendaciones, bien importante, no se quiten, usen esas recomendaciones, vuelvan a someter. Ya han comentado aquí SBDC, que es un tremendo recurso para que te ayuden con todo lo que es el formato y la estructura. Juan Figueroa, de aquí del Puerto Rico Science Trust. Y mentores, personas que ya han pasado por ese proceso, que siempre van a estar disponibles a contestarle preguntas concretas, específicas, porque al final nos beneficiamos todos y lo que queremos es que lleguen más de estos grants aquí en Puerto Rico. Como último, alguna recomendación que les puedan mencionar, aparte de toda la información, gracias, que le han compartido, que le quieran compartir a las personas quizás un reto que se les hizo muy difícil, cómo enfrentarlo. Pero, claro, yo diría que el mayor reto que nosotros tuvimos era eso mismo, ¿verdad? Poder no simplemente organizarnos y redactar la propuesta nuevamente, pero también seguir con nuestra startup, ¿verdad? Y seguir moviéndolo hacia adelante, porque al final del día sí, sacrificio. Esa es la palabra clave. Tener un startup o ser entrepreneur requiere de un sacrificio, porque estás haciendo muchas cosas a la vez y muchas veces no tienes el equipo o no tienes todas las personas que tú quisieras tener para hacer distintas, ¿verdad? Para poder delegar todas las tareas. So, muchas veces tú tienes que correr con todas las tareas a la vez. So, yo diría que, nada, organización, estructura, calendario. Calendaricen, eso es lo importante y no quitarte, no rendirte, seguir hacia adelante y, pues, nada, hasta las últimas, ¿verdad? Sí, sí, y también quisiera añadir, ¿verdad? Estos programas y cada empresario debe estar pensando en cosas grandes, debe estar pensando en algo que es, ¿verdad? Eso es relativo a Puerto Rico, o sea, esto es para crear empresas de impacto. Ahí es un riesgo inicial, por eso el gobierno federal sabe que hay ese riesgo y hemos creado estos proyectos. Pero, obviamente, lo que salga de ahí tiene que tener un impacto global. O sea, que tu idea tienes que escogerla bien. Y quizás no es la primera idea que te venga a la mente, no es la que es. O sea, sí, pero si eres empresario y tienes la capacidad de sacrificarte y todos los demás elementos que hemos hablado, pues, entonces, escoger esa idea que de verdad sea global, ¿verdad? Que lo que hagamos salga de Puerto Rico, que estamos hablando de empresas aquí locales, pues, de Puerto Rico al mundo, pues, esa es la clave, ¿no? Porque si le vas a hablar de algo que el mercado es pequeño o que es bien peculiar a nuestro país, pues, no, o sea, el programa no es para eso. El programa es para crear las empresas que mueven la economía global. Y algo que me gustaría añadir, que es muy importante, y ya lo mencionaron, pero es verdad que sería un buen recordatorio, es que alguna vez esa primera idea no es la que es, pero esa idea puede darte paso a otra idea mucho mejor y, pues, no rendirte. Y, sobre todo, utilizar los recursos que ya tenemos disponibles. Ahora tenemos ArtTrust, tenemos a Colmena, Colmena, ¿verdad? Ellos se encargan de, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, en confianza, escríbanle, ellos te van a point on the right direction. Y, nada, sigan adelante. Bueno, pues, ahora, ¿qué deberías hacer? Primero, terminar el video, si es que te acabas de conectar, dale para atrás, vuelve a ver, compártelo con personas que tú sabes que están interesadas en este tema. Todas las preguntas, por favor, en el área de los Comen, para poder, entonces, sacar todas las dudas que tengan posible. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, José, por estar aquí. Y, nada, que tengan buen provecho. Hasta la próxima. Nos vemos.